pero para habilitar las opciones de desarrollador en ese samsung a05 vamos a ingresar a los ajustes del equipo luego acerca del teléfono y por acá vamos donde dice información del software luego de eso vamos donde dice el número de compilación marcamos varias veces marcamos mi código de seguridad pantalla creo que tengo una l y acá aparece opciones de desarrollador en la parte de ajustes una de las recuerden que se habilita lo bueno y lo malo tengan mucho cuidado a hacer todos estos procesos una de las que recomiendo activar en la escala de animación ya que no influye en modificación para nada el sistema lo pueden dejar en 05 o desactivado eso lo que da la sensación es que el equipo anda más rápido y 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